Que para Tlaxcala vamos a tener cielo nublado y tenemos un 60% de probabilidad de que se presenten tormentas fuertes que podrían ser de 25 a 50 milímetros, también rachas de viento de 10 a 25 kilómetros por hora con dirección este y noreste, temperaturas muy frías durante la mañana y noche, incluso se prevé la probable caída de nieve o agua nieve en zonas con elevaciones mayores a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones se deben al frente frío número 6, que se combina con una zona de inestabilidad y juntos están dando origen a la primera tormenta invernal de este año. Entonces eso nos hace prever que las condiciones del clima van a prevalecer durante las próximas 24 a 48 horas, prácticamente todo lo que es el fin de semana. Tendremos lluvia y descenso de temperaturas. Las recomendaciones que se hacen a la población es que usen ropa abrigadora y también las que hace la Secretaría de Salud, de que se consuman alimentos que contengan vitamina C y que no transiten por calles donde se forman corrientes fuertes de agua, que no tiren basura, prácticamente se les envía como una medida preventiva para que prevean ellos el apoyo que se pueda requerir para la población y se tomen las medidas correspondientes. Gracias. 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 Gracias.